Cinco pasos para dominar al ego. Primero, no te sientas ofendido. Segundo, libérate de la necesidad de ganar. Tercero, libérate de la necesidad de tener razón. Cuarto, libérate de la necesidad de ser superior. Quinto, libérate de la necesidad de tener más. Recortas y moldeas tu pelo, pero casi siempre olvidas recortar y moldear al ego. Pero... Einstein.